Ay, milonga de amor Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de gotas Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Esta luz para vos Argentina Buenos Aires No, no, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.